Mi hijo es autista o simplemente tiene un desfase de lenguaje, aún no se puede comunicar y pega. ¿Qué tengo que hacer? No te pierdas este video. Hoy vamos a platicar acerca de esto. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Carreto, terapeuta de lenguaje y aprendizaje y también soy licenciada en lingüística. Hola, bienvenido a un nuevo video y este video es muy especial porque me lo pidieron mucho en Instagram porque hace unas dos semanitas les compartí que en nuestra sucursal de Ciudad de México tuvimos una situación en terapia donde un peque mordió y le pegó a una de nuestras terapeutas, entonces les compartí la situación de por qué había ocurrido, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que se espera tanto como terapeutas como familia y pues causó mucho revuelo y la verdad es que muchas familias me dijeron Jimena, gracias por compartir porque no siempre se habla de esto y me pidieron Jimena, haz video y déjalo para que lo podamos ver otras veces, así que aquí está y vamos a platicar de esto. Lo primero que te quiero decir es que toda conducta comunica, comunica algo y generalmente siento que cuando hay situaciones de que los peques golpean, muerden, pellizcan, avientan cosas, todo lo que consideramos como conductas disruptivas es algo que lo categorizamos como algo negativo, algo malo, algo que no debe de pasar y nos enfocamos en erradicar estas conductas, pero no nos enfocamos en entender cuál es la fuente de esa conducta, qué es lo que está causando esa conducta o qué es lo que quiere comunicar. También muchas veces no nos fijamos nosotros como adultos, qué estamos haciendo para favorecer o para detener ese tipo de conductas, qué estamos haciendo para que el niño se regule de mejor forma, para que pueda identificar las emociones, para que pueda después identificarlas, saber qué hacer con ellas y muchas veces como estamos tan enfocados en el hecho de que oh no, golpeo y yo tengo en la mente que es algo negativo, hacemos una cadenita de cosas que no le van a ayudar al pequeño. Así que justo para esto es este video. Quiero decirte que desgraciadamente hay este stigma alrededor del autismo de que los peques autistas golpean, pegan y tienen un montón de conductas disruptivas y luego tenemos peques que tienen desfases de lenguaje por la razón que sea, aún no hablan, también pueden tener ese tipo de conductas y es completamente esperado. En el caso de peques que aún no hablan, es muy, yo lo diría como comprensible que tengan cierto tipo de conductas que consideramos como negativas, que simplemente están reflejando la frustración que tienen, el enojo, la tristeza de no poderse comunicar de otra forma. Y como aún no tienen palabras para poderse comunicar, van a recurrir a este tipo de conductas para expresar lo que sienten. Y en el caso de los peques autistas, muchos de ellos pueden tener ciertas situaciones que generan mucho estrés, mucha angustia y que se va a desencadenar en una crisis que vamos a verla reflejada en golpes, pellizcos, aventar cosas, patadas, etc. Lo que te quiero decir es que necesitamos comprender que estas conductas son el reflejo de algo y cuando nosotros podamos entender cuáles son las cosas que ocasionan que los niños lleguen a esa situación, vamos a poder anticipar la situación y vamos a poder regular de mejor forma. Cuando un niño está haciendo esto, su cerebro, su sistema nervioso central está completamente en alerta, o sea, está así listo para estallar. Quiero que lo pienses como cuando tú estás muy, muy, muy enojado, sientes esa furia, ese fuá dentro de ti que quieres sacarlo de la forma en que sea, ¿sabes? Pero como adultos, pues ya tenemos ciertas herramientas para regularnos y sabemos que no vamos a meter la silla o que no vamos a golpear a alguien. Bueno, muchos adultos sí lo hacen, pero lo cierto es que en general todos tratamos de regularnos y no hacer eso porque sabemos que no es apropiado. Sin embargo, los niños están en ese aprendizaje de entender que eso no se puede, pero todavía no lo entiende. Su sistema está tan en alerta que cualquier cosa que estemos haciendo los demás, si no se enfoca en ayudarlos a regularse y solo se enfoca en callar, en apagar esa conducta, no los vamos a ayudar en lo absoluto y además puede exacerbar la conducta. Entonces, quiero que entiendas que todavía ellos como niños no pueden regular eso y necesitamos primero anticipar, entender qué pasa para poder anticipar. Cuando tú anticipas a un niño sobre una situación que sabes que va a ser difícil y le explicas qué va a pasar, qué puede hacer, qué va o qué esperamos de él, va a ser mucho más sencillo para el peque saber qué tiene que hacer, porque ya se lo explicaste. En el caso de niños que aún no hablan, para eso existen las historias sociales o las agendas visuales. Te voy a ir dejando algunas aquí en ejemplo para que puedas ver qué es lo que tenemos que hacer. Muchas agendas visuales que utilizamos cuando los niños tienen ese tipo de conductas es estoy enojado y cuando me enojo no puedo golpear, morder, pegar, aventar cosas, pero sí puedo abrazar a mamá, abrazar a un muñeco, quedarme en una posición y respirar. Hay niños que necesitan abrazar algo, hay niños que necesitan contención. Ese de qué sí se puede dependerá de cada niño. Hoy platicaba con una familia y me decía justo, oye, es que cuando se frustra mucho se golpea. Y le hemos dicho que no se golpea y les dije, bueno, y le has dicho o le has dado opciones de qué sí puede, porque vamos con no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, pero entonces qué sí pueden hacer. Con niños no verbales es muy importante que utilicemos agendas donde los pictogramas sean visuales, donde puedan ellos ver lo que les estamos diciendo, porque de esa forma lo van a comprender mejor. Y lo más importante es ayudarlos a regularse en ese momento. Nuestra chamba no es apagar la conducta por la conducta en sí, sino vamos a tratar de ayudar a regular el niño porque eso es lo bueno para él. ¿Sí me explicó? Es diferente la perspectiva en la que la vemos. Si yo simplemente, oye, quiero que no pegue porque está mal ante la sociedad que pegue. Ah, no quiero que pegue porque sé que en este momento él se siente en una crisis, él no se siente bien y yo necesito ayudarlo a regularse para que se sienta mejor. ¿Sí me explicó? Esa es la cuestión de perspectiva que yo quiero que entiendas. Y esto es muy importante porque a veces siento que como adultos y más las familias de estos peques se sienten sumamente culpables, ¿no? El primer mensajito que recibí de esa mami, de ese peque que golpeó a la traputa fue de perdón, jime, estamos trabajando. Y le decía, es que no me tienes que pedir perdón de nada. O sea, es que esto no es tu culpa, ni tampoco es de él. Él entró en un momento en donde no se puede controlar y es la única forma que tiene para poder expresar lo que siente. ¿Cuál es nuestra chamba? Encontrar que es eso que lo motivó a llegar así y luego darle opciones de regulación. ¿Cómo lo volvemos a mantener en ese momento donde él se va a sentir mejor? Eso es cuestión de trabajo, de consistencia, de un trabajo también de acompañamiento de la especialista con la familia y de que vayamos siendo consistentes, ¿no? Aquí es muy importante marcar el límite. Muchísimas familias me preguntan, Jimena, mi hijo me pega, ¿qué hago? Pues marca el límite. Marcar el límite no quiere decir que le vas a gritar o que incluso tú también le vas a pegar. Marcar el límite es decir, no me pegues, no me gusta, me lastimas, pero entiendo que estás enojado, ¿sabe? Primero es como validar la emoción y decir lo que no vas a permitir y no lo vas a permitir. En este caso de la situación con la trapeuta en nuestra sucursal de Ciudad de México, por supuesto que ella estaba tratando de impedir que la lastimara. Ella no quiere que la lastime, pero es marcar el límite y tampoco ella va a lastimar al niño solo porque él sí le está lastimando a ella, porque ella es la adulta. Ella puede regular sus emociones y puede entender que el niño está en un momento donde él no se regula. Entonces, aquí es muy importante que tanto como especialistas como papás aprendamos a marcar límites. A todos, creo, los especialistas que trabajamos con niños con problemas de lenguaje o de comunicación importantes, nos ha tocado. O sea, sí nos ha tocado que el pellizco, que la mordiza, que la patada, sí nos ha pasado. Pero siempre es no, porque me duele. Entiendo que estás molesto, pero no te voy a dejar que me pellizques, ¿no? Hace poquito tenía un pequeño que me tenía así agarrado de la pulsera y digo, pues no era que me estaba lastimando, más bien era que no quería que me rompiera la pulsera, ¿no? Entonces, yo tomé su mano de una forma fuerte sin lastimarlo, pero no, o sea, de una forma gentil, ¿saben? O sea, pero lo tenía de cierta forma en que ya no podía él jalar más. Y él sentía y le decía, no me jales, entiendo que estás molesto, pero vas a romper mi pulsera, por favor, suéltala. Y así me mantuve hasta que solito la soltó y yo tenía mi agenda visual de estoy molesto. Le dije, sé que estás molesto. Cuando estás molesto, podemos abrazar a mamá. Por supuesto, la mamá estaba ahí y también eso es importante, Clara, en la situación que les cuento de Ciudad de México, también estaba la mamá ahí presente. Entonces, es como esta situación de marcar límites, de ser respetuosos. Les voy a dejar algunas agendas visuales que ya existen en internet y que ustedes pueden descargar de forma gratuita porque es súper importante que cuando ocurra esta situación recurran a la agenda visual para decir, estoy molesto y no puedo y yo sí puedo. La ventaja de esto es que ustedes pueden editarlo porque, por ejemplo, a lo mejor a un pequeñito sí le sirve la contención para regularse, pero a lo mejor al otro no le funciona la contención y lo que menos quiere es que lo toques. A lo mejor a él le sirve más dejarlo un momento y simplemente acompañarlo para que se pueda regular. Hay otros niños que balanceándolos se regulan mejor, hay otros niños que brincando se regulan mejor. Es encontrar qué es eso que les ayuda a volver a regresar como a ese punto de tranquilidad. Entonces, si es tu caso, no te angusties. Siempre te podemos ayudar. Creo que lo principal es no te culpes. O sea, sí a veces puede ser que faltan un poco de límites o de consistencias en los límites en casa, pero no siempre es el caso. O sea, a veces simplemente el pequeño no se está regulando y no sabe cómo hacerlo. Entender que en cualquier niño, hable o no hable, esta regulación es un proceso de aprendizaje. No nacemos sabiendo regular ni entendiendo nuestras emociones. Y hay muchísimos adultos que aún nos cuesta muchísimo trabajo poder entender y poder regular nuestras propias emociones. Entonces, tenemos que entender que son niños y que nosotros somos la fuente de regulación. Tú eres la fuente que mientras más tranquilo estés tú, más te va a poder permitir esa situación, poderle ayudar al niño a regularse. Tú tienes que estar tranquilo para que el niño se pueda regular. No es imposible, es simplemente entender que está en tus manos el poder ayudar al pequeño. Entonces, bueno, si tienen dudas sobre esto, déjenmelas en comentarios. Les prometo que voy a estar haciendo más agendas visuales y algunas historias sociales para que las puedan utilizar si su pequeño pega. Y acuérdense, consistencia, firmeza, pero con amor. Límites con respeto. De eso se trata la crianza respetuosa. No se trata simplemente de dejar que hagan lo que quieran, sino marcar límites claros, pero respetuosos y siempre basados en la edad maturativa de los peques. Los niños están para aprender y nosotros somos sus mejores maestros. Así que, bueno, pues espero que este video les sirva mucho, que se enfoquen en entender por qué los peques tienen estas conductas y no en quitar la conducta per se. Y, bueno, yo creo que si logramos entender esto, vamos a tener niños más felices y adultos, más regulados y conscientes de sus emociones y con mayor inteligencia emocional. Y de eso se trata. Bueno, pues espero que estén muy bien. Recuerden que me pueden seguir en Facebook, Instagram, TikTok y, por supuesto, aquí en YouTube. No se te olvide darle, picarle a la campanita para que recibas todas las notificaciones. Me estoy poniendo las pilas y ya les estoy subiendo un video a la semana. Así que, chéquenselos ahí. Y espero que estés muy bien. Y nos vemos pronto. Adiós.